A las puertas de la iglesia, escuché que alguien cantaba y a la china le entonaba una linda poesía. Me acerqué de ese momento y observé que ya no estaba en su altar porque escuchaba de cerca lo que inspiraba Ricardo dentro del templo. Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina, en las noches maravillas, que desde hace tiempo data, cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta. Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina, en las noches maravillas, que desde hace tiempo data, cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta. Me fui acercando a su lado, a medida que él cantaba Y vi cuando me llamaba, para que lo acompañara Pero luego se alejaba, y yo terminé cantando Lo que él estaba dejando, para que yo lo heredara Se esconde mucho el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Ya se duermen las estrellas, dándole paso a la aurora Y yo despierto cantando gaitas, como él en otra hora Me botaré al saladillo, y cuidaré al empedao Pues mi gaita con su brillo resumpera en todos lados Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Vibran las cuerdas de cuatro, como la sangre en mis penas Cuando alguna gaita suena, que me dibuja que el bardo Si es tocada en la placita, sus notas cual oraciones Llevarán las bendiciones, que brotan de la chinita Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Se escucha el sabor de gaita, que suena en cualquier esquina En las noches maravinas, y desde hace tiempo datan Cuando con su voz tan fina, Ricardo al pueblo le canta Gracias por ver el video.